Y Kicillof es un inútil, y no lo digo en forma peyorativa, si buscamos en el diccionario... No, 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 no es una cuestión de onda o no onda, en el diccionario de la Real Academia Española agarren el mataburros, que no muerde, eso también me decía mi padre, es no útil, una persona no útil, un inútil, dicho de una persona que no puede trabajar o moverse por impedimiento físico, bueno, ese no es el problema de Kicillof. Tercera excepción, dicho de una persona que no es apta para el servicio militar. Bueno, eso tampoco, es no útil, o poco útil, no lo decimos en forma peyorativa. Es un inútil, un inútil. Seis y doce minutos. El inútil, o palurdo de Kicillof, nos metió en un balurdo impresionante. Queda bien la frase, ¿no? Vada, vada. Queda espectacular. Y claro. Vamos con los principales títulos judiciales de hoy, el primero de ellos tiene que ver con la muerte del chofer Pedro Daniel Barrientos. Vamos a contar qué pasó en las últimas horas, la noticia más reciente, la detención de dos choferes de colectivo, dos choferes de la línea 620, Jorge Galeano y Jorge Cerda. Esto tiene que ver con la causa que tramita en el fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las lesiones, atentadores y esténcias a la autoridad, etc. Ayer el fiscal rolero Santurian pidió la detención, siete allanamientos, dos detenidos. Vamos a ampliar, esto tiene que ver con las lesiones para con Sergio Berni. También ayer a media tarde, cerca de las 19.20, estamos al aire en el loticiero La Nación Más, finalmente un detenido que tiene que ver con el robo del auto, el Fiat Siena que se utilizó para trasladar a los delincuentes que participaron y terminaron con la vida del señor Barrientos. Vamos a contar los pormenores de esto, claramente la detención de los dos choferes de colectivo da por tierra la existencia de otras personas que no sean choferes en el momento de la agresión a Sergio Berni. Bueno, lo que pasa es que, espera un poquito, un punto ahí. Porque ahora el nuevo relato del gobierno es, está bien, son choferes, no son infiltrados, pero esos choferes estuvieron con Patricia Bullrich. Entonces es Patricia Bullrich la culpable. Bueno, vos lo dijiste, es el relato, la causa no surge esto. No, no surge, claro. Ayer hicieron siete allanamientos porque la línea, la empresa más fuerte que opera la línea 620, tiene siete líneas de colectivo, no es solamente la 620, es uno de los ramales, por supuesto que esto después lo vamos a ampliar. Vamos a trasladarnos por un rato a Rosario. En septiembre del 2021.